Hola chicos, después de una semana recluidos en casa, quería mandaros un saludo enorme, deciros que tengo mucha ganas de volver al colegio y poder trabajar con vosotros, y lo más importante, animaros a que estéis activos, que os mováis en casa, que es una forma de liberar tensiones y pasarlo bien, ¿de acuerdo? Esta segunda semana vamos a trabajar coordinación y equilibrio. Importante, vamos a trabajar en un espacio en el que es amplio, y segundo, que tengamos ropa cómoda, y si puede ser, ropa de deporte, ¿de acuerdo? Imprescindibles, zapatillas de deporte, no hacerlo descalzo, ¿ok? Comenzamos con un calentamiento como hacemos siempre. Vamos a comenzar lanzando la primera pierna de ellas por encima de la cadera, ¿de acuerdo? Vamos a llevarla ahí delante, ¿vale? Vamos a hacer 10 repeticiones con cada pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Me pongo lateral para que lo veáis bien. Importante, el brazo contrario acompañar a la pierna que eleva. 1, 2, 3, 4, 5. Cambia de pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos. Ahora tenemos que tocar la puntera del pie con la mano contraria. Os lo enseño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Siguiente ejercicio de calentamiento. Vamos a saltar a la comba. Si tenemos comba, perfecto. Si no, vamos a simular el movimiento de comba, ¿de acuerdo? Piernas juntas, ¿vale? Y vamos a pasar así 30 segundos. Si queremos complicarlo un poco, vamos a saltar lateralmente. Y si queremos complicarlo más, vamos a alternar hacia los lados, y delante y atrás. Paramos después de los 30 segundos, descansamos. Importante respirar. Siguiente ejercicio, sentadillas. Para las sentadillas, vamos a coger una silla que sea de nuestra altura, ¿de acuerdo? Nos vamos a poner delante de ella. Vamos a separar las piernas a la altura de las caderas, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que sentarnos y levantarnos, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo 20 veces. Las primeras 10, a un ritmo que no estemos mucho tiempo sentados, ¿vale? Cuando lleguemos 10, nos elevamos y damos una palmada, con un salto. ¿De acuerdo? Hemos terminado el calentamiento, y vamos a pasar al primer ejercicio, que es cruzar el río. Como veréis, en mi pasillo, he colocado unas baldosas, quien tenga pasillo, lo podrá realizar en un pasillo, quien no, pues en una habitación un poquito más pequeña, ¿de acuerdo? Lo que tengo que hacer es ir de un lado del pasillo al otro, sin saltar lo de baldosa en baldosa. Tengo que guardar el equilibrio. No me puedo tocar con las paredes, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo 4 veces. Para ir para el yeguan, con una pierna. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente ejercicio. Los equilibristas. Con el mismo material que hemos utilizado, nos vamos a colocar una zapatilla, un libro, un juguete, encima de la cabeza. Lo que tenemos que hacer es recoger todas las baldosas que hemos utilizado anteriormente. Importante, no se nos puede caer lo que llevemos a la cabeza. ¿De acuerdo? Tengo que tener la espalda recta, y me tengo que ir agachando. Avanza hasta la siguiente. Me doy la vuelta, y hago lo contrario, dejo las baldosas en su sitio. Se me cayó una. No pasa nada. No pasa nada. Perfecto. Pasamos al siguiente juego. Equilibrios. Yo cojo una zapatilla, pero podemos coger una pelota, un libro, cualquier cosa, ¿vale? Que sea, más o menos, del mismo tamaño que una zapatilla, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos el brazo estirado, y vamos a poner la zapatilla en la palma de la mano. No podemos agarrarla, tenemos que intentar que esté en equilibrio. Podemos practicarlos tantas veces, no sea necesario, ¿de acuerdo? Con la mano, y luego con la otra. ¿De acuerdo? Podemos complicarlo un poco más. En la palma, lo vamos a llevar en la punta de los dedos. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Con ambas manos. Con la mano derecha, y ahora con la mano izquierda. ¿De acuerdo? Y, por último. Este sí que lo podemos hacer descartos, ¿de acuerdo? Vamos a coger una almohada, un cojín, y lo vamos a poner encima de él. Lo que tenemos que hacer es ponernos sobre la pierna, y la pierna que queda suspendida, que queda en el aire, vamos a escribir nuestro nombre. En mi caso voy a poner Carlos, y tengo que escribir en el aire las letras que corresponden a mi nombre. ¿Vale? Con ambas piernas, con la izquierda derecha, y anteriormente con la izquierda. Si queremos complicarlo un poco más, vamos a cerrar los ojos, y vamos a hacer el mismo ejercicio. Cerrando los ojos, concentrándonos mucho, o simplemente con los ojos cerrados, guarda el equilibrio. Bueno, no tengo que escribir ningún nombre. Con la pierna izquierda, con la pierna derecha en el aire. Vamos a hacerlo dos veces con cada pierna. En el pasillo, como hemos dicho, vamos a hacerlo cuatro, y cuando vayamos a dejar el material, lo mismo, o tres, cuatro. ¿De acuerdo? Importante, estirar, como hemos hecho la semana anterior, ¿de acuerdo? Y, nada, despedidme, y hasta el próximo vídeo. Os mando un abrazo, hasta luego.